Y empezamos con la información, el alcalde de Chilca, Branca Rascos, dijo sentirse marginado por la comuna Huanca, ya que acusó a Dimas Aliaga de no realizar obras en su distrito. Marginados por la municipalidad de Huancayo, el burgomaestre de Chilca, Branca Rascos, se quejó contra su similar de Huancayo, Dimas Aliaga, de que en su gestión y recaudación de impuestos se han olvidado compartir un porcentaje para beneficio del distrito de Chilca. Señor alcalde, se sensibilice y en todo caso haga mea culpa y también venga a invertir en Chilca. Según Carrasco, refirió que Dimas Aliaga no quiere hacer obras en Chilca marginándolo, mientras que en el tambo se trata al distrito como el hijo engreído, mientras que Chilca se le olvida tratándolo como el patito feo o como el entenado. Absolutamente no tiene la intención de hacer obras en el distrito metropolitano de Chilca. Lo digo con enorme indignación, porque hasta el momento todo lo que se recauda por tarjeta de propiedad o todo lo que es el permiso de operación en el tema de transporte, todo lo que se recauda por tarjeta de circulación, por las papeletas, ahora por el boletaje que se va a cobrar, indudablemente Huancayo es el que recauda a través de su sistema del SAT. Sin embargo, esta recaudación de Huancayo no llega ni un solo centavo para Chilca. Entre tanto, el alcalde de Chilca anunció una movilización con el pueblo del distrito para protestar frente a la comuna de Huancayo, para que así Dimas Aliaga haga caso de los reclamos que al parecer es derecho primordial de la población chilquense. Voy a ir a concertar con el señor alcalde provincial en base a esta voz de protesta, voy a ir a exigirle que invierta en Chilca, caso contrario que exista de repente una respuesta negativa, estaremos movilizando a las masas, haciendo llegar nuestra voz de protesta en nombre del distrito de Chilca.